Hola a todos chicos y chicas, seguimos en Final Fantasy VIII Y bueno, he subido dos o tres niveles No sé Veis que Kistis tiene un montón de vida, pero es porque aprendió Shiba Lo de enlace vitalidad Le puse la de cura más más y... ¡A tomar por culo! Como le subió la vida Y nada, ya me he sacado unos cuantos tubos de hierro, creo Están por aquí Me saqué dos Y vamos a hablar de una cosa que no dije Vamos a ordenar Y es que en objetos Hay unos objetos en concreto, como esto Que como veis, enseña a Kistis la magia azul, el Estroshock Se lo damos y es... Límites para ella Que viene a ser como el Mago Guao Azul en los Final Fantasy Que aprende habilidades de enemigos y demás Pues esos son sus límites ¿Hay más por aquí? No, ¿no? No De momento, ¿qué tiene aprendido la tía esta? A ver Ojo Master, Mega Vibración y el Estroshock Vale, y hay que ir a este bosque de aquí Le falta poco para llegar al Jardín de Galvadia Oye, estaba pensando Quizás haya llegado órdenes del gobierno de Galvadia ¿Y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo? Si pasa, pasa, tío Venga, vamos ya A mí me preocupa el Jardín de Balán Me gustaría saber qué ha pasado Si le ha pasado algo, será culpa mía Yo fui el que metí la pata diciendo que venimos del jardín Pues sí ¿Crees que el presidente intentará vengarse del jardín? Puede ser Seguro que sí Pero, pero en el Jardín de Balán hay un montón de Sids Seguro que se dejarán, que no se dejarán vencer por el ejército de Galvadia Eso depende de la fuerza del ejército Ya lo sé, pero Vaya líder Disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros Y esta otra vez provocándome Solo necesita que le animes Siempre con lo mismo Cualquier cosa, dile que no se preocupe Que todo irá bien Eso solo lo dice uno para quedarse tranquilo ¿Soy el único que piensa así? No, Sixers también Cuatro palabras tuyas y tus compañeros se sentirían mucho mejor La gente no debería depender de los otros para sentirse mejor Es que no lo entiendes Qué pesada Squall, ¿me estás escuchando? Oh, fuck Ahí viene Laguna otra vez Repiten Selfie Y... Squall Y esto es nueva ahí ¿Qué les pasa? Creo que se han ido a aquel mundo Por lo que acaban de palmar y se han ido para el otro mundo ¿No? Hostia, esto era lo de... Sí Lo de los soldados Kiros ¿De verdad es por aquí? No hay ninguna duda A ver si terminamos explorando un sitio que no tiene nada que ver como la otra vez Uy, perdón La he pifiado No es aquí ¿Lo ves? Aquí es En marcha, jefe El otro mapa Tengo un mal presentimiento No, me estoy imaginando cosas, venga No, es mi imaginación ¿Habéis verificado vuestro equipo? Muy bien, a trabajar Va, damos un vistazo y volvemos, eh Bueno, lo primero Enlaces, jefe, tú Por si acaso vamos a ponerle objetos Porque no sé si aquí Había alguno que pegaba demasiado Morfeo Pues nadie Oye Este lugar no me gusta nada ¿Qué es este ámbulo de piedra, eh? ¿Será natural? ¿La estarán cavando para hacer adoquines? ¿Quién sabe? Hay otra cosa que me preocupa ¿Por qué corres tan raro desde hace un momento? ¿Cómo que corro raro? Solo trata de avanzar con la bebida pre... ¿Mmm? ¡Un soldado de Star! Mira que uniforme tan chulo ¿Mmm? Laguna No te asustes Que es solo uno ¡Uy! Te van a atacar por la espalda, eh ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Para tu casa, loco! Se supone que es una misión del conocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¿Qué sé yo? Pregúntale al comandante Como tiene tan... Poca vida Kiros Au Au Arponazo, verás Ah, no No fue tanto como pensé Parece que vienen más Eso no tiene fin Retirada estratégica Vale ¿Tú por qué tienes tan poca vida? Vale Vale, esto era un lío de la verno Vaya Vale Kung Fu Trase magias Joder Para abajo, loco Vaya La planca para abrir la compuerta está oxidada Tengo una idea Con esto podemos dejar fuera de combate a los enemigos más empedernidos ¿Qué tienes en mente? Será otra tontería de las suyas Ya veréis, os arrepentiréis de hablar así Bien, dicen que quien ríe último ríe dos veces Ríe mejor Exacto Cállate, dejémoslo Lo importante ahora es que la palanca de esta computadora está casi rota Compuerta está casi rota Computadora, digo, madre mía Si la movemos y la aflojamos un poco más Cuando vengan los soldados y pasen sobre la compuerta Eso, eso es Esos tíos vendrán sin sospechar nada Y cuando pisen la compuerta Abajo al pozo ¿Por fin reconocéis que soy un genio? Bah No creo que los soldados de Star se dejen engañar tan fácilmente Pero vale la pena hacer la prueba Si no pruebas algo nunca sabrás si funciona Yo personalmente prefiero probar Pero recordad que si movemos la palanca ya no podremos pasar Sería muy triste caer en nuestra propia trampa Bueno Basta ya, a mover la palanca, venga Listo la trampa Hasta luego Ufa, que había unos rollos con unas piedras Y unas movidas que pa' qué Eh Vieja llave Eh, creo que Tengo agujero En el cosillo del pantalón No está por una parte Bah ¿Para qué la quiero? Laguna ha perdido la vieja llave Ok, laguna Eres el puto amo Uy Uy, eso Suena a que tiene Cositas Las posibles Uy, eso Uy, eso Uy, eso Hasta que ese tío no tenga Lo de enlace de fuerza Va a ser un mierdas el pobre No sé dónde coño estoy yendo Todo se ha dicho Lo de enlace de fuerza Lol Fiu, vaya Ya se ha pasado Por ahora dicen que no se debe mover el cuerpo en frío Parece que para este tío la batalla de hace un momento no ha sido ningún ejercicio ¿Qué? ¿Has dicho algo? Nada, nada Vale, pues hay que ir por el agujero para arriba No, perdón, por aquí Uy, creo que para que era para irnos No, perdón No, perdón que exhala aprendió carta pues ahora convertir cartas condena, fuerza falta poco, sanar y arrebatar oh wow, que es esto escudo y coraza, pues no era mal quitárselo pero bueno coño, esto aguanta, loco ya está ¿qué será esto? un deluto rojo, otro azul y dos cables evidentemente es un detonador de explosivos ajá, ajá, el caldo azul es más corto debe ser para esta roca de ahí el rojo es más largo, estará constelado con otra roca más lejos laguna, ¿no pensarás? ¿no pensarás detonar los explosivos sin saber qué potencia tiene? ¿o sí? mucha potencia no debe tener si el detonador está aquí, quiere decir que en este lugar estamos seguros quizá tenga razón manos a la obra pues primero el rojo no creo que llegue la onda expansiva esperemos aquí uy vaya ruido que ha hecho así que no tenía mucha potencia por eso decía yo que hay que tener cuidado con los explosivos que uno no conoce puto laguna eso no lo he dicho yo bueno, ¿qué más da? ¿estamos todos a salvo o no? pues sale el azul ¡corre! ¡viene la onda expansiva! ¡a correr! ¡Dios mío! 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 ha hecho menos ruido de lo que esperaba ¿y la onda expansiva? tal como había dicho no era muy potente y aquí creo que más adelante en el juego podías coger este chismo hostia no sé si era por aquí la salida tiene que haber un punto de grabado creo critiquen que le acaba de dar está bien a Victoria es que es no la salud sandwiches ostias 800 estos uy que susto eso te pasa por tocarlo todo como un crío hey, cálmate, ¿quieres? si me has ido bien uno de nuestros antipáticos enemigos se ha ido de paseo con aquella roca dos pájaros de un tiro, no hay duda soy un genio un pájaro es el enemigo, ¿y el otro? ¿quién sabe? ¿por aquí hay algo? no vale, aquí sí es el final por las escaleras de allá del fondo así que de mientras vamos a mirar voy a ver que hay por aquí vale, esa es la de antes y no hay nada así que nos vamos joder esto es lo malo del final fantasy ahí, espérate, enemigo nuevo no, no ah no 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 Vale, aquí se liaba Me da la impresión De que estamos En graves problemas Coño, que aguantan ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale Como hice todo lo de Las trampas Aquí solo me han salido Muy pocos enemigos Me acuerdo que eran muchos más Mierda, el mar Vaya, estamos de suerte Podemos volver a Galvadia También puede decirse Que estamos acorralados Ey, no digas cosas malas ¿No te has enseñado a tu abuela? No hay que decir cosas malas Porque se hace realidad Sí, me lo enseñó A este le jodieron las cuerdas vocales ¿Qué te pasa? Parece que le han herido En la garganta No puede hablar Lo he pa... ¿Qué dices? La laguna Quedos Lo he pasado Muy bien Con vosotros Guard No es así Que te bajaré de rango Como castigo Un buen tirón de orejas Joder laguna No te gusta Si no te gusta Levántate Ey Mirad Barcos Al abordaje También se les dice Botes Sí Más bien diría Que son botes Barcos o botes ¿Qué más da? Uno de ellos Nos llevará Nos volveremos a Calvarnia Levantaos Arriba El resto dejádmelo a mí Tomar por culo Tú también Tomar por culo Vaya bomba Aquí soy Vaya Qué valientes Saltaste a esta altura Hijo de puta Que los tiraste tú Ahora llega aquí El momento estúpido De laguna Toma hostia ¿Quién se le ocurre saltar así? ¿Quién se le ocurre saltar así? ¿Otra vez laguna? Mi querido laguna estaba en apuros ¿Qué habrá pasado después? Parece que no es la primera vez que os pasa ¿Qué es? Si fuera yo solo Les diría que un sueño extraño Por más que lo pensemos No llegaremos a nada Sigamos Deprisa Sí Vamos Ya falta poco Oye Skull Me parece que antes me he pasado Lo siento Déjalo ya Vale Estamos bien colocados O no Sí Estamos bien El jardín estaba por aquí Ahí Vamos a ver qué enemigos hay por aquí Vale Tornillos Y la otra mierda Hostia ¿Qué istis loca? Moriros Tornillo y pluma Vale Magia loco Cura a esta tía Oh fuck Me gusta Quiero ver primero qué enemigos hay por aquí Oh, wow Uno nuevo Tú dale aquí, si es lo que quieras, loco Todo mierda es lo que tiene ¿Cómo baila el bicho ese? ¿Cuánto me falta para aprender eso? Tiene que ser muy poco ya Sí Vamos a hacer unas peleas y aprenderlo y ya está Oh, ese hace más que a zombie Cuidado Tiene defensa el cabrón, ¿no? Tiene que ser muy poco ya Alá Primero te duermen y luego te extocutan Oh, no Eso es lo que te hace zombie, creo Ah, pues no Arreino otra vez, Lota Ah, no Están dejando mal Tiene que ser muy poco ya No 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 Eso es lo que pasa si tocas a Rinoa Que viene Ángelo corriendo y te revienta la cabeza. Zombie y Levita. Cristicazos que mete. Hoja de sierra, ¿qué era eso? A lo mejor me vale para algo. Tengo que decir que no tengo y torneos también. Te araña y uña de dragón. Grava mágica. Tuve hierro y tornillos. Vale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y el tapo dado. Chaval, como te come la cabeza el bicho ese. Tornillos. Creo que me falta otra pelea más. Ya me prende más fuerza. Es un poco coñazo esto, pero oye. No. De momento no he encontrado así... Más magias que me interesen, la verdad. Y como voy intentando aprender primero lo de las habilidades de los dioses, así puedo hacerlas con objetos y demás, pues ya está. Vale, tiene que aprender eso de fuerza ya. Vamos a ponérselo. De 58 de fuerza pasamos a... 78. Tenemos que dar buenas hostias. Y Ifrit, ¿qué tienes por aquí ahora? ¡Municiones! El premio en fuerza. Prefiero ponerme el enlace bit ya. Vale, convertir en cartas, condena, arrebatar. Vale, pues para adentro. Hostia, no me acordaba yo de esto. Hostia, no me acordaba yo de esto. En este jardín estaba Cerbero, que me acuerdo. Pero... Más adelante, en el disco 2. Tú... ¿Dónde estudias? ¿No tienes pinta de alumno del jardín de Galvadia? Pues no, la verdad es que no. Ay, que se me caen los cascos. Se va volando. Muy bien. Bueno, aquí nos van a dar al último miembro del grupo. Ahí abajo había para extraer una magia, si no estoy mal. Doble o triple. La bruja hasta ahora solo existía en los libros de texto. ¿No? Pues... Mira tú. Seguro que salen... En una pregunta en el próximo examen. No parezais muy... ¿Y qué? Despabilados. Vaya, el ambiente es muy diferente a nuestro jardín. Tranquilo, ¿no? Me gusta. Dejad que me encargue yo. He venido varias veces y conozco al director. Le explicaré nuestra situación. Pues... Aquí dentro digo que había una magia. Sí. Ah, prisa, vale. Catorce. Bueno, vamos a explorar bien el jardín este. Que no recuerdo si había cosas por aquí o no. No. Atención. Escuadróncito del jardín y balán, por favor. Vale, unas aulas. A ver si hay algo... No me deja pasar por el medio. Vale. Creo que igual no me van a dejar explorar ahora mismo. Venga, dinerito. Venga, dinerito. No. No pasa que hay nada aquí tampoco. Mira, aquí sí. Vale. Vale, nada. Es que no me dejan. Hay que ir a la sala esa. Este vídeo luego va a ser solo explorando este sitio, ¿eh? Para ver si hay cosas o no. Hola, moza. ¿Qué tal? Vale. Estos dicen lo mismo. ¿Y esto tiene un silla de ruedas, loco? No. Vale. Es una ciudad del oeste, cuya capital es Delings. Las ciudades de Timber y Wind también se encuentran bajo el dominio de Galvadia. Este jardín está en el territorio de Galvadia, aunque en realidad los jardines son neutrales. Es difícil de explicar. Vale. 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 Ahí va a ser que no. Vale. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Que es aquí dentro. ¿Cuántos ratos más nos van a hacer esperar? Joder, instantáneo. ¿Cómo te ha ido? Entienden nuestra situación. El Jardín de Balaam está a salvo. El atentado contra el presidente de Timber se considera un acto aislado de un terrorista. El gobierno de Galvadia ha emitido un comunicado en el que exime al Jardín de Balaam de toda responsabilidad. ¿Seifer, un terrorista? El juicio ya ha terminado y se ha cumplido la sentencia. WTF, ¿lo han ejecutado? Claro, atacó al presidente. Ha dado su vida por nosotros, por los bús del bosque. Es cierto que fue tu grupo el que involucró a Seifer en este asunto, pero estas cosas pasan, los miembros de la resistencia deben estar preparados para lo peor. Y sin duda Seifer también lo estaba. No te tortures pensando que Seifer dio su vida por vosotros. Lo siento, intentaba animarte, pero me temo que no me he conseguido. Ese tío no me caía nada bien, pero aún así, pobre. Ese tonto... Vale. Pues yo no tengo ningún buen recuerdo de él. Dicen que los niños problemáticos son los que se hacen creer más, pero él se ha pasado de la raya. Bueno, en el fondo no era mal chico. A ti no te caía nada bien, ¿verdad, Cell? No, pero... Seifer también era alumno del jardín, uno de los nuestros. Claro que me gustaría vengar su muerte. Qué pena. Seifer, pobre, nunca llego a convertirse en Siege. A mí Seifer me gustaba mucho. Siempre tan seguro de sí mismo, tan inteligente. Al oírlo hablar me sentía capaz de hacer cualquier cosa. ¿Era tu novio? No sé. Creo que... Yo lo quería. Me pregunto qué sentía él por mí. Oye, oye, ¿todavía te gusta? Si todavía me gustara, no podría hablar de él así. Fue hace un año, en verano. Yo tenía 16 años. Es un bonito recuerdo. Lo quería. No era mi mal chico. Era uno de los nuestros. Seifer, te has convertido en tan solo un recuerdo. Cuando yo me muera, también hablarán así de mí. ¿Es cuál era esto y lo otro? Hablarán de mí en pasado, diciendo lo que es el... Lo que se les antoje. Ahora lo entiendo. Eso es la muerte. Pues sí, Skull. Es lo que hay. Oye. Vale, creo que tenía que salir fuera. Estaba en trueno y viento ahí. No me va. A mí no me va. A mí no me va. Skull, ¿qué te pasa? A mí no me va, ¿sabes? Pero, ¿qué te pasa, tío? ¿Estás enfadado? No creo que nadie hable de mí en pasado. Pues no te mueras. Pues no te mueras. Es así de claro. Vale, ahora sí podemos investigar, creo. Aunque por lo que veo no es que haya mucho. Eh, creo que aquí justo es la pelea final contra Edea en el disco 2, ¿no? Aunque sea en PC el de Steam... Aquí no hay discos ahora. Pero vaya, que me acuerdo. ¡No! Ah, vale, no puedo pasar para allá. Ok. Por alguna razón no sabes ir por las escaleras que tienes que entrar en la puerta. Vale. Pues nada, vamos a ver a esos locos que están por aquí, creo. Buenas, Skull. ¿Qué hacéis aquí? ¿Que qué hacemos aquí? ¿No sabe que somos mensajeros? Traemos nuevas órdenes del director Cramer. ¿Qué órdenes? Ni idea. Se las hemos dado al tipo que manda aquí. Solo cumplimos las órdenes del Tire. ¿Y Seifer? Explicación. Primero teníamos que ir a Timber. Pero lo... Ah, vale. Pero los trenes es que... Pero qué. Pero los trenes no funcionan. Y como no podíamos, hace nada más hemos venido aquí. Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos alegrado de saber que estaba ahí aquí. ¿Seifer? Claro, ¿y Seifer? ¿No estaba con vosotros, compadre? Me parece que Seifer ha muerto. ¡Oh my God! Seguro... Según he oído, lo juzgaron en Galvalia y luego lo ejecutaron. ¡Mentira! ¡No! ¡No puede ser verdad! Seifer no dejaría que lo juzgaran así por la buena. Y mucho menos que lo ejecutaran. No sin pelea. Ese no es nuestro Seifer. Buscar. Sí, jefa. Así será. Hasta otra Skull. Nos vamos a Galvalia. A buscar a Seifer. Vale, al pórtico. Pues no sé si ahora te dejarán explorar, sí o no. O si directamente... Solo nos... Ah, mira. Igual sí. Sí que dejan, sí. Vale, loco. Pero quería esa magia de ahí. ¡Lázaro! ¡Hostia! ¿Hace una edad de un equipo de hockey formado por monstruos? Mi equipo va a jugar contra ellos la semana que viene. Estoy un poco preocupado. Es que son tan brutos que podrían llegar a cargarse a alguien de nuestro equipo. Un equipo de hockey formado por monstruos, en serio. Nunca he patinado en hielo. Tengo que hacerlo. Alguna vez. Vale, aquí sí que entré antes y no había nada. Esto quiere decir que ahora sí podemos ir a otros sitios. Que antes no nos dejaban los guardias. Pero... Con cuidado. Con cuidado. Aquí había puertas. Que no pudimos ver antes. Lolo, ¿otra vez? Pues para mí, loco. Mierda. Estos siguen estando ahí. Pues nada. ¿Qué haces aquí? Pero que coño. ¿Qué cojones haces tú aquí haciendo... ...flexiones, loco? ¿Cuántas veces te he dicho que no corréis por los pasillos? Como castigo, 100 flexiones La próxima vez, os lo pensaréis dos veces Ah, vale, que vas corriendo ¿Y yo qué? Yo también voy corriendo, loco ¿No me mandas a hacer flexiones? Vamos al pórtico Y terminamos Lo que nos queda aquí Estaba claro, si estaba la de antes Esta tenía que estar En marcha, hora de reunirse Coño, ¿ya estáis las 10 flexiones? Mi madre Por ahí viene alguien Mejor que fingamos Que yo también soy un seer Nos haremos las explicaciones Ahora nos toca que nos presenten a Irving Que es un listillo y un mujeriego el cabrón Ese creo que termina con selfie Ahora que me acuerdo Buenos días, muchachos Hemos recibido órdenes del director del jardín de Balán Para vosotros Las hemos comprobado En cumplimiento con la normativa vigente Tras examinarlas Hemos decidido ofrecer nuestro apoyo al director Kramer En realidad Hace tiempo que nos preparamos para el mismo objetivo Para que entendáis la importancia de esta misión Os explicaré la situación actual Descansad ¿Sabéis que la bruja ha sido nombrada Embajadora de paz Por el gobierno de Galvadia? Sin embargo Eso es una tapadera En realidad es una embajadora del terror Las brujas atemorizan a la gente Con ellas no se puede negociar en términos justos Galvadia planea utilizar el miedo Que inspira a la bruja Para aprovecharse de otros países Está claro que el objetivo final de Galvadia Es conquistar el mundo Por supuesto Los jardines no son una excepción Ya nos han comunicado Que la bruja intenta utilizar este jardín como base La verdad es que nos quedan muchos Es que no nos quedan muchas alternativas La paz del mundo y el futuro de los jardines Está en vuestras manos Las rones están detalladas en este documento Que mates a la bruja ¿Alguna pregunta? Aquí habla de un francotirador Sin embargo Ninguno de nosotros tiene la destreza necesaria con el rifle No, porque ahí te van a presentar a Irving No te preocupes por eso Irá con vosotros uno de los mejores francotiradores del jardín de Galvadia Quineas Irving Quineas Hará una cinemática bastante mona Aquí el vaquero Aquí el vaquero Este es francotirador Pero veas una puta escopeta Loco Este es Irving Quineas Él será vuestro francotirador Ya empieza Ahí va Partid en cuanto estéis preparados No podéis fallar Bang Madre mía Cómo camina el coche ese Jesús por Dios Ey ¿Cuáles son las nuevas órdenes? Nuestra próxima misión No es una misión cualquiera Es una operación conjunta del jardín de Galvadia De Balam y el de Galvadia Tenemos que Asesinar a la bruja Debemos dispararle Desde lejos Quineas será nuestro francotirador Tenemos que colaborar con él En todo lo que sea necesario Si el disparo falla Tendremos que luchar con la bruja directamente No te preocupes Yo nunca fallo Así pues Nuestra misión consiste en eliminar a la bruja Nos dirigiremos a Deling Capital de Galvadia Allí nos reuniremos con el general Calwai Y decidiremos la estrategia a seguir Ese No voy a decir nada En marcha Oye ¿Qué tal si decidimos nuestra formación hasta llegar a Deling? ¿Vamos bien así? No loco, no Mejor que no Decidiré yo Tú Conmigo Y Rinoa Conmigo Ahora vamos a transferir Esta loca A este ¿Y quién era el otro? Rinoa Era la que lo tenía, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto Tienes mucha vista Jefe Creo que hará falta cambiar la formación del grupo Repasemos un poco La teoría No Sí Un tutorial ahí no Por favor Vale Magias Irving loco Vas a ser nuestro tanque Vale Selfie tiene un montón de mierdas Vamos a ver quién es el que no tiene magia Ok Relevo Transferir Selfie Arriba Ahora enlaces Irving Tú ya estás Tú ya estás Irving School Selfie Vale 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 Pues vamos a ir dejándolo aquí gente Espero que eso os esté gustando Ya sabéis Comentar Compartir Dale a like Y nos vemos Chau chau